Saint Clair Semin, escultor y pintor Saint Clair Semin, nació en la pequeña ciudad rural de Cruz Alta en el sur de Brasil en 1951. A la edad de 18 años se mudó a Sao Paulo, donde se consolidó su interés por el arte y comenzó a experimentar con ilustraciones surrealistas. Estudió en la École Nationale Superior de Beaux Arts en París y, en 1978, su pasión por los viajes lo llevó a Nueva York, Egipto y Bali antes de instalarse en Brooklyn. Sus ejeculturas se inspiran tanto en sus estudios como en sus viajes, rindiendo un homenaje contemporáneo a los ejecultores antes que él y haciendo referencia a las ejeculturas globales, mientras emplean una amplia gama de materiales, de acero inoxidable y bronce a esta cerámica y mármol. La ejecultura 2012 de Seminanten, Isudmai Ejes, construida en fibra de carbono tanto bronceada como lacada, recuerda a una figura meditando, o lo que Semin llama un Buda imperfecto. ¡Suscríbete al canal!